Pasado el mediodía del domingo 20 de febrero, las imágenes peregrinas de San Nicolás de Tolentino y San Antonio de Padua salen de la ermita ubicada en el barrio de los Tigres. Ahora será la mayordomía de San Antonio que encabeza la familia Barrera Pérez, quienes cumplirán el compromiso de poner la bandera de San Nicolás de Tolentino Peregrino. Inicialmente se realiza una oración para pedir licencia y salir en procesión hasta la capilla abierta para la celebración eucarística. Dentro de la celebración eucarística se hace la bendición de las banderas que se utilizarán en el ritual que tiene como objetivo principal la fertilidad de la mujer, la tierra, la flora y la fauna en los cuatro puntos cardinales en la tierra. La fiesta da inicio ocho días antes con una peregrinación de varones a los cerros de Gilotepec y Ajacuba para traer flor de encino, la cual utilizan para confeccionar rosarios, adornos y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia, los cuales también son bendecidos en la santa misa. Al finalizar la eucaristía se inicia el peregrinar ahora con destino a la ermita del santo patrono San Nicolás de Tolentino Peregrino, ubicada en el barrio de Tashuadá. Al paso por las calles, los chitas invitan al pueblo a vivir esta tradición que de generación en generación va prevaleciendo. ¡Vamos! 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 Al llegar a Tashuadá serán los mayordomos de San Antonio de Padua y el padre Juan Diego Pérez Hernández quienes cortarán el listón inaugural del majestuoso tapete de Acerín y será bendecido hasta arribar al altar. De igual manera, se realizan oraciones y alabanzas a los santos patronos y se pide licencia para por la noche dar continuidad al rito de la fecundidad. Nuestro Dios es rico en misericordia y permite que los santos nos den testimonio de vida cristiana para imitarlos e invocarlos. Madre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te vamos a pedir por los mayordomos fallecidos es Fausto Hernández, Manuel Barrera Calva y Manuel Barrera Mera. Ellos fallecidos a causa de la pandemia y por todos aquellos mayordomos que ya no están con nosotros, pero desde donde ellos se encuentren, ellos nos han de proteger y nos han de ayudar. Te pedimos también por Marcos Ortiz Pérez, le pedimos a nuestros patrones por ellos, ya que ellos están tan cerca de Dios, rueguen por todos nosotros. También vamos a pedirle al Señor San Antonio, al Señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, la bendición y la protección para todo su pueblo de Mischiagüera. Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así es como pasadas las seis de la tarde se inicia con la danza o baile por parte de la autoridad del pueblo con la bandera, la cual tiene un símbolo de cruz. Después de danzar, jubilosamente y brincar con la bandera hacia la entrada de la ermita, acompañados por los chitas, quienes hacen comentarios alusivos a las personas que acompañan. Después la bandera pasa a otra persona hasta terminar con los presentes en pasar la bandera de mano a mano. La mano genera energía. La bandera se coloca en un mástil cuya base representa los cuatro puntos cardinales y está frente a la ermita. Se coloca lo más alto posible para que la energía que se tiene se una con la fuerza espiritual. Esto se logra en un lapso de siete días, que es lo que dura la bandera en el mástil. Es un vestigio que conservamos de nuestros antepasados, un antecedente histórico y que es una ceremonia de fecundación y fertilidad única en el mundo. Es un orgullo para nosotros como mixtahualenses conocer y ser parte de esta tradición para transmitirla al mundo entero de generación en generación. ¡Gracias! 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 e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.